Bien, vamos allá con la reciente ganadora del Grammy 2024, Mejor Canción y Banda Sonora de la película Barbie, What Was I Made For, de Billie Eilish. La intención del tutorial va a ser hacer una versión, como siempre a guitarra y voz, bastante fiel a lo que suena en el disco, sabiendo que es una canción fundamentalmente para piano. Pero vamos a intentar pasar el piano a la guitarra sonando bastante bien, intentando ser muy expresivos y tocando todo muy sutil, que es el ambiente adecuado para esta canción. Tocamos y explicamos. 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 Y empezaría la voz. Bien, pues lo primero tenemos que aprender bien qué estamos haciendo con la mano derecha. Con las cuerdas al aire pongo la mano derecha en posición de arpegio, cuerdas 1, 2 y 3 y el pulgar como ejemplo va a atacar la quinta cuerda. Fijaos. Repito. Una más. Todo el mundo cantándose luna, luna, ¿ok? Luna, luna. Es decir, misma distancia entre todos los ataques. Si esto es bajo, que como ejemplo es la quinta, 3, 2 y 1 a la vez y 3, ¿vale? Con su ritmo correspondiente. Es decir, ¿vale? Una vez lo tengáis, hay que engancharlo 300.000 veces prácticamente sin pensar. Bien, y para tocarlo con la expresión adecuada, que esta canción, pues como veis, es una imitación, un intento de trasladar el piano a la guitarra. Entonces, tenemos que ser como un poquito más expresivos que de costumbre. Entonces, fijaos que este arpegio, fijaos bien en la cover, como empieza muy suave en el bajo hasta que explota en las agudas. Es decir, hay bastante acento en las agudas tocando en cuanto a intensidad. Se toca como un poquito más fuerte. ¿Vale? Esto es lo que os va a hacer sonar con un poquito más de expresión. Bien, en cuanto a las posiciones, son muy sencillas. Do, estándar de toda la vida, con bajo en quinta. Un por uno. ¿Vale? Ahora viene bajo en mi, que tenéis dos opciones. Opción de la cover. Quito el dedo 3 y el 1 al do, me va a quedar el dedo 2 en cuarta cuerda, traste 2. Ahí tenemos el bajo en mi, y que por tanto va a ser bajo en cuarta con la mano derecha y hacemos un por uno. ¿Vale? Si junto el do y el bajo en mi. Fijaos en la expresión. Pa. Pa. ¿Vale? Bien. Y hay otra opción de hacer el bajo en mi, que no la he hecho en la cover, pero puede quedar bien intentar ir alternando. Que es, en vez de cuarta cuerda en traste 2, que ese es el bajo en mi, vamos a decir, agudo, podéis hacer el bajo en sexta cuerda al aire. Por tanto, no habría que poner ninguna posición. Podéis hacer esto. Que es como arpegiar un mi menor, ¿ok? Pero no le vamos a llamar mi menor. Entonces, fijaos. Esto es otra opción, ¿ok? El bajo en sexta al aire, y el arpegio sigue exactamente igual. Bien, y termina, en el caso de la intro y de muchas líneas de voz, para eso está la hoja, eso es estructural, termina con un arrastre en fa, en este fa. Dedo 1, segunda cuerda a traste 1, dedo 2, tercera cuerda a traste 2, dedo 3, quinta cuerda a traste 3, y dedo 4, cuarta cuerda a traste 3. Y arrastro con el pulgar muy suave, fijaos. ¿Vale? Ese arrastre suavito. Seguimos. Empieza la voz, y fijaos lo que pasa. Más de lo mismo. Esta es la primera línea de voz. Segunda línea. What was I made for? El primero. Lo mismo. Segundo, what was I made for? Fijaos. Bien, aquí lo que apareció es simplemente, en vez del do, un la menor, que en cuanto a la mano derecha no cambia, también es con bajo en quinta cuerda. Por tanto, la, bajo en mi, y arrastre en fa. ¿Ok? Así que sencillo, simplemente estad atentos cuando aparece un la menor. Seguimos. Tenemos una nueva estrofa y un nuevo puente a estribillo, y sería esto. Y entraría el estribillo con un re menor, que después explica. Bien, ¿qué ha cambiado aquí? Que ya no tenemos los arrastres en fa. ¿Ok? En los fas, además de que ahora lo pongo diferente, porque no voy a necesitar la 5, lo pongo con la escalerita básica que hemos aprendido en tantos tutoriales, dedo 1, segunda cuerda, traste 1, dedo 2, tercera cuerda, traste 2, y dedo 3, cuarta cuerda, traste 3, lo trato de esta manera. Mucho ojo. Repito. Bien, ¿qué está sucediendo aquí? Esto es un por 2, que si lo hiciese normal y corriente sería 1, 2, ¿vale? Con bajo en cuarta cuerda. Bien, ¿pero qué estoy haciendo? En la segunda vez me estoy comiendo el bajo. Simplemente eso. Eso. ¿Os dais cuenta? Y esto hace que cargue muy bien la entrada al siguiente do. ¿Os dais cuenta? 4, 3, clac, tac, 3, clac, clac. En la segunda vez no doy el bajo, pero respeto su espacio, ¿ok? Y eso carga súper bien, fijaos. ¿Notáis? Además de tocarlo con su expresión adecuada para que parezca un piano. Mucho ojo en la menor, ¿eh? Bien, ¿y qué pasa en la última línea que tenemos previa al estribillo? Que aparece en la menor, ¿vale? Bajo en quinta, luego fa, perdón, bajo en mi, ahora fa y bajo en mi otra vez, ¿ok? Es decir, quinta en la, cuarta en bajo en mi, cuarta en fa y cuarta en bajo en mi, ¿vale? Mucho ojo, esto ya es estructural. Repito, tenéis que estar atentos a seguir bien tiempos y acordes en la hoja. Seguimos. Toco el estribillo completo y lo explicamos con el enlace. Vengo de aquí. Ahí va. Segunda parte del estribillo. Última línea del estribillo. Vale, como veis, el estribillo es más de lo mismo, salvo la primera línea. Vamos a explicarla bien. Tenemos un re menor rodeado en el que tenemos dos opciones y en la cover, en el primer estribillo os toco una opción y en el segundo estribillo os toco la otra opción. Primera opción, que es la difícil y más fiel al piano, fijaos. Vale, salimos del patrón, fijaos. Bien, pues ponemos la posición de re menor, dedo uno, primera cuerda, traste uno, dedo dos, tercera cuerda, traste dos y dedo tres, segunda cuerda, traste tres. Y fijaos en el arpegio, entro con cuarta y primera a la vez, ¿ok? Con sus dedos correspondientes a cada cuerda, ¿eh? Bien, y después de eso le doy a la cuerda tres, ¿vale? Que yo un poquito, en ese cuatro y uno a la vez, hago un poquito de barrido, fijaos. Es decir, primero va la cuatro y luego la uno, no lo hago a la vez, para esto preguntadme en clase. ¿Vale? Hago barrido, para que suene un poquito más expresivo. Bien, después de hacer eso, tenemos dos y uno a la vez, tres, tres veces. Uno, dos, tres. ¿Vale? Que realmente es como si hiciésemos ese movimiento de dos y uno a la vez. Y cuerda tres, cuatro veces, uno, dos, tres, cuatro, solo que la primera vez no estoy atacando dos y uno a la vez, solo ataco la uno acompañada de la cuarta. ¿Vale? Para caer en un sol siete, que es dejando el dedo uno en primera cuerda, traste uno, el dedo dos quinta, traste dos y el dedo tres sexta, traste tres y arrastro, ¿vale? Bien, la otra opción es coger el re menor y no hacer ninguna floritura ni cambio de arpegio, hacer un por dos con el arpegio normal bajo en cuarta. Y salís del paso perfectamente, va a sonar perfectamente, sin problema. Los dedos dos y tres del sol siete no haría falta ponerlos si tratáis el acorde agudo, ¿vale? Podríais hacer esto. ¿Os dais cuenta? Sí que el dedo uno, primera traste uno, ¿eh? O con el arpegio difícil. Vale, diferentes opciones. Bien, y el resto del estribillo es algo que ya hemos explicado, simplemente estructural. Seguimos. Vamos con la primera instrumental, que es un intento de hacer con la guitarra esa melodía que suena en el piano, para no quedarnos simplemente con el arpegio de los acordes. Fijaos, os hago el enlace, final de estribillo. Y terminamos. Bien, cuando acabamos el fa arrastrado del estribillo, ojo donde tenemos que entrar con la melodía. Bien, pues esto es, segunda al aire. Segunda en traste uno, con el dedo uno. Cuarta en traste dos, con el dedo dos. ¿Vale? Fijaos que en la mano derecha estoy atacando las cuerdas con sus dedos correspondientes. ¿Vale? La cuarta con el pulgar. Y le doy a la tercera al aire. Y tiene que quedar todo sonando. No apaguéis nada, porque si no ya no estamos imitando el piano. Y no va a servir de nada adaptar el piano a la guitarra. Y es, justo después de darle a la cuerda tres y dejar sonar, entrar con el arpegio que hemos aprendido. Que fijaos que ya tengo dos dedos colocados para completar el acorde de do en su entrada, en el bajo en quinta. ¿Os dais cuenta? Bajo en mi, arrastre en fa. Y fijaos ahora. Repito. Esto es, cuarta al aire. Cuarta en traste dos, con el dedo dos. Cuarta en traste tres, con el dedo tres. Y tercera al aire. Y lo mismo, esa última tercera al aire, dejo sonar y entramos al do. ¿Os dais cuenta? Bien, no es fácil de tocar, ¿eh? ¿Vale? Bien, seguimos. Seguimos. Instrumental dos, otra melodía diferente que hace el piano cuando acaba esta vez el segundo estribillo. Fijaos. Dos, tres y... Rítmicamente... Pam, 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 pam. Eso hay que cantárselo muy bien. Si no, como siempre, no vais a ser capaces de tocarlo correctamente. Entonces, acaba el fa. Dos, tres, cua. Esa entrada es el dedo dos en cuarta traste dos. Cuarta y primera a la vez. Y primera en traste tres con el dedo cuatro, ¿vale? Muy seguido. ¿Vale? Perdón. Ahí está. Y ahora podéis deshacer la posición para hacer segunda al aire y segunda en traste uno y terminar con la tercera en traste dos, ¿ok? Que le estoy dando con el índice en la mano derecha. Y rápidamente coloco el fa para arrastrar. ¿Vale? Y recordad que venimos... Un, dos, tres y... ¿Vale? Todo tiene que quedar sonando. Recordad que estamos imitando a un piano. Seguimos. Y una parte que os he tocado con acordes agudos. Os he tocado así. ¿Vale? Bien. Estos son barridos con la mano derecha. Y esta es la primera posición, que es un do. Esto sale de aquí. ¿Vale? De cejilla en traste ocho. Y con los dedos que os quedan. Posición de mi. Pero los simplifico a tres cuerdas. Cejillita en cuerdas uno y dos del traste ocho. Y el dedo dos, tercera del traste nueve. Y con la mano derecha, solo utilizo cuerdas tres, dos y uno. Una detrás de otra. Es como hacer esto. ¿Vale? Epa. Como hacer eso, pero... A ver si sale. Luego, mi menor. Vamos a llamarle mi menor por llamarle. Y es la escalerita. Cuerda uno, cuerda dos y cuerda tres a partir del traste siete. ¿Vale? Do. Mi. Y ahora fijaos. Esto es fa, que lo vamos a tratar no a tres cuerdas, sino simplemente a cuerda tres y a cuerda dos. Es decir, a dos cuerdas. Ahí pulsadas en el traste diez. Y... ¿Vale? Es decir... ¿Vale? Y ese movimiento lo repetimos. Y con esto está todo explicado. El resto va a ser estructura. Muy atentos al final de la canción, que es un re menor arrastrado y un sol siete. Pero es simplemente estructura. Dadle caña.